Hola a todos, vamos a escuchar las canciones de este CD, no todas completas, porque está seguro que si vamos a escuchar todas completas me van a bloquear el video. Escucharemos algunos momentos de estas canciones, no la primera porque es un recuerdo muy importante de mi vida y no quiero llorar en fronte de todos. Se llama Non abbiate paura. La puedes encontrar en YouTube. Ciao a tutti, andiamo a escuchar las canciones del CD, no entero porque si no me bloquean el video. Escucharemos la segunda a la última, son 7 canciones totales con la primera, la primera se titola Non abbiate paura, la primera se llama Non abbiate paura, la primera se llama en YouTube, no la escucharemos porque es un recuerdo muy importante de mi vida y no quiero llorar en todos. Importante, estas canciones son legadas a Natale, a la iglesia, a la religión, y si no te gustan las cosas, a las religiones, todo Y si no te gustan estas cosas, no te gustan las cosasиков, no te gustan las cosas cositas, porque es un video a tema de Natale y es un tema CD regalado y no es giusto hacer commentos cactivos. Muy importante, estas canciones son muy conectadas con Navidad, la iglesia, la religión, así que si no te gusta, si no tienes interés en estas cosas, vas a cambiar el video porque no es justo que vas a comentar con malos comentarios, porque es un video de este cd que me regalaron y es un cd de navidad para el periodo de la navidad así que es claro que tiene estas canciones. Empezamos. La dos, la due. ¡Pista 3! ¡Pista 3! ¡Pista 3! ¡Pista 3! ¡Pista 3! un tesoro, possiede una perla che il prezzo non ha e io ho trovato l'amico migliore perché ho conosciuto tu il cuore di me tu tu pistacatro si avessi una botte e cuccia fatta ad una sola stanza vorrei mettermi a vendere sai cosa la speranza speranza buon mercato per un soldo le darei ad un solo cliente quando gasti per sei e alla povera gente che non ha da campare darei tutta la mia speranza senza farla pagare Pisa 5 la mamma il cuore del mio cuore per un bimbo piccolino che profumato come un fiore di una nanna piccolina dormi dormi fai la nanna pista 6 di una nanna di una nanna Pista 7, esta no es de Navidad, es de Italia! Pista 7, esta no es de Navidad Que yo te despiro, que más bien un poco Pista 7, esta no es de Navidad Te la asasta, te la asasta Te la es de Navidad Te corre a placer y no te destruir Si, se lo va a dar, si se lo va a dar Bueno, creo que los de Italia van a reconocer seguro esta canción. Los que están en la parte de abajo de la Italia van a reconocer seguro. Bien, italianos del sur, seguramente esta canción la conoceréis, la conozco que son los del norte. Y bueno, esta es una cosa muy divertida, debería ver mi bailar. Necesito que me vean bailar esta canción, porque fue muy divertido este momento, pero lo sabía y no voy a decir nada, porque no creo que voy a bailar un video de esta canción después. Es una cosa que se hace en el momento, si no la vas a hacer en el momento no se puede hacer más porque es el momento más feliz que se puede vivir. Y saludos a todos, me voy porque empiezo a estar mal, disculpa, gracias, besos corazones, gracias, saludos, paz a todos.